Hola, hoy vamos a homenajear al querido Pepe Soriano. Tratar de hacer un video para resumir una carrera de casi 70 años es una misión bastante complicada. Hace algunos años en Facebook yo había subido una imitación, un video imitando a Juan Verdaguer, Pepe Soriano. Había trabajado con Verdaguer en televisión. Pepe vio el video y me lo elogió. Yo realmente no pude creer que fuese Pepe Soriano el que me estaba haciendo el elogio. Así que le escribí por privado desconfiando de que fuese realmente él o alguien que tenía el nombre similar y una foto de perfil parecida. Y él me contestó muy amablemente y me dijo que sí, que era él. Y no solamente eso, me invitó a un evento, a una gala de Zagay. Yo fui a ese evento en el que estaban todas nuestras glorias de la televisión, del cine, del espectáculo de más de 80 años para recibir el reconocimiento de Zagay. Pude acercarme a Pepe, le agradecí la invitación y nos sacamos una hermosa foto brindando. En este informe voy a tratar de contarles un poquito de la carrera del enorme y camaleónico Pepe Soriano. El camaleónico Pepe Soriano. Los primeros registros de la carrera de Pepe Soriano, al menos en lo que se refiere a la carrera cinematográfica, datan de mediados de la década del 50, con Adiós Muchachos y El Protegido. La década del 60 lo tuvieron en la televisión como parte de los elencos de comedias y de programas humorísticos como La Familia Falcón. Salud Pedro, vive usted en un país maravilloso que le permite iniciar una carrera a su edad. O risas y sonrisas junto a Juan Verdaguer, ciclo en el que aparecía como Soriano. Pero Soriano me ha convencido. Que vengan las cámaras a la guardia. Muy bien. En cine, comienza a destacarse con el coprotagónico de Tute Cabrero. ¿Qué número es este? Ocho. Cada vez los hacen más chicos. Y en la década del 70, llegan Juan Lamaglia y Señora, coprotagonizada por Julia von Grohlman. Y posteriormente, su primer protagónico, con las venganzas de Beto Sánchez. Pa, ¿yo? Sí, usted. Usted me mintió. Me llenó de mentiras. Esto es lo que tenía que decirle. Ella le miente, chico. Las cosas no son como las cuentan acá. La vida es muy diferente. Usted no va a ningún lado. Yo vine a matarla. Un año después, llegará su conmovedora versión del alemán Jules en la Patagonia Rebelde. Papel en el que además comienza sus cambios radicales de caracterización. A principios de la década del 70 en televisión, ofrece trabajos antológicos en ciclos como Alta Comedia. Su caracterización de El Andrú lo muestra irreconocible. En el mismo ciclo y por la pantalla de Canal 9, se convierte en el primer Jorge Musicardi de la adaptación para televisión de Esperando la Carrosa. Papel que en el cine estuvo a cargo de Julia de Gracia. También formará parte de los programas de los hermanos Sofovich, en los que presenta a su genial creación del abuelo italiano Don Berto. Que posteriormente, llevará al cine en No toquen a la nena. Y con sutiles cambios, sobre todo de género, se convertirá en la nona, en la versión cinematográfica de la pieza teatral de Tito Cosa. Estrenada en teatro por Ulises Dumont. Y luego de que Nini Marshall rechazara por razones de presupuesto, meterse a la piel de esta tremenda abuela italiana. Un pane. Se acabó. Galleta marinera, non tené. Pero mágica galleta marinera, vamos a la cama, vamos, vamos, vamos. Dejá, dejálo un cachito, que es el único momento que tengo para estar con ella. Claro, como usted está tan ocupado. Vamos, 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 vamos. La nona fue un verdadero éxito cinematográfico para Pepe Soriano. Que más de 30 años después, en versión teatral y con 85 años cumplidos, volverá a llevar a escena. Pero así como podía llegar al más absoluto grotesco con la nona, podía ofrecernos el más convincente Lisandro de la Torre de asesinato en el Senado de la Nación. Se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales. La acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. O ganarse el papel en España, nada menos que del generalísimo Franco, al que realizó de manera impecable en la película Espérame en el cielo. Fabulosa doble actuación como Franco, un humilde comerciante que es obligado por el entorno de Francisco Franco para pasar por el general. El papel de Franco le ganó elogios, premios y le abrió la puerta del espectáculo en España, donde además fue protagonista de la primera temporada de la exitosa serie Farmacia de Guardia. A la vuelta a su país, Pepe Soriano volvió a convertirse en una de las figuras fundamentales del teatro y del cine. Su última participación televisiva hasta el momento la tuvo en La Leona junto a Nancy Duplá, también por la pantalla de Telefe. El Teatro Silo tuvo una actividad permanente con largas y exitosas temporadas, desde comedias musicales como Mi Bella Dama, El Violinista en el Tejado, y otras obras como Visitando al señor Grimm, Conversaciones con mamá, donde logró una admirable composición de esa madre, papel que en el cine fue interpretado por China Zorrilla, y que en esta versión, Pepe Soriano, lejos de grotesco, lograba emocionar al público. También fueron muy exitosas las temporadas de La Laguna Dorada, y su última y brillante incursión teatral, la realizó en Rotos de Amor. Con 90 años ya cumplidos, Pepe decidió que necesitaba bajar un poco el ritmo que le imponían las presentaciones teatrales. Paralelamente, se dedicó a sus tareas en Sagay, entidad que presidió hasta dejarle el cargo a Jorge Amarrales. Pero el incansable Pepe, lejos de retirarse, filmó Nocturna, extraordinaria película escrita y dirigida por Gonzalo Calzada, estrenada en 2021, con el protagónico absoluto de Pepe Soriano, y la participación de la estupenda Mariló Marini. Nocturna es un asfixiante thriller en el que Pepe compone a un hombre a punto de cumplir 100 años. Un trabajo de antología y de una exigencia extrema, en el que Pepe Soriano nos demuestra que sus más de 90 años no son para nada un impedimento para seguir regalando a su público toda su ductilidad actoral. Por este último trabajo, por todos los anteriores, por su enorme ductilidad, su camaleónica presencia, por todo esto y mucho más, le damos las gracias, querido señor Pepe Soriano. El Martín Enfierro va para Pepe Soriano. Mejor actor de reparto, 1999, el señor Pepe Soriano. Quiero agradecerles, hacerme eco de todas las palabras que se dijeron. Pepe Soriano es una vida de 74 años dedicados a esto, bien, regular y mal, con polenta en el medio, con alegrías muy grandes y básicamente con un reconocimiento de alguna gente. ¿Cómo te ves? Te animas a salir relacionada hasta el final. Le gusta escuchar. Yo personalmente, profundamente agradezco. Es un lugar para casarse, para llegar a un teatro, para llegar a la mejor gente, a hacer lo mejor que sabe. Un saludo cordialísimo y afectivo a todos mis compañeros actores. Lo dije en la última reunión que tuvimos multitudinaria con bailes, con bebidas. Los quiero, los quiero, los quiero. Si no, no estaría acá. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram.